Quiero nuevamente daros la bienvenida y decirles que estoy muy emocionado de esto que estamos haciendo, porque vivo diciendo hace muchísimos años, usando por hashtag, revisar todos los cuentos. La idea de revisar todos los cuentos es que no hay que cambiar un ápice en la enseñanza, solamente en realidad hay que ser capaces de percibirla, hay que agarrar a la enseñanza desde donde sabemos verla, hay que encontrarnos con metáforas nuevas para poder volver a vernos con el significado que esas metáforas proveen, que sea el mismo significado que las metáforas viejas proveían, solo que ya no las entendemos. Entonces, sin ser extremistas con eso, hay tantos rituales y tantos inventos que utilizan herramientas de Kabbalah profundas y que a la postre las profanan, porque son tomados, son luces muy altas que se van pervertiendo en el mero ser tomadas por Keilin, por recipientes que no están preparados para ellas. Y no hablo de otros, si se tratara de mí mismo diría lo mismo. Hay luces con las que no me hace verme un gran iniciado y un gran sabio utilizarlas, sino que cuando veo personalmente a alguien haciendo como que las utiliza, en general sé que es un farsante. Y no son esas las metáforas que precisamos, no son las metáforas de quienes dicen que hacen Kabbalah Mahasí, Kabbalah práctica, ni de quienes cometen energía jugando a subyugar ángeles. No, lo que precisamos es la sencillez de los símbolos correctos, perpetuos, eternos, que existen desde la creación del mundo, los mismos, que están inscriptos en la naturaleza misma de la creación y que podemos utilizarlos por vehículos para comprender y para conectarnos con las verdades que comprendemos, para pensar rectamente, viendo lo que ocurre como si fuera fuera de nosotros, reflejarnos en los símbolos que vemos, como nos va a enseñar el Baal Shemtov en tantos lugares, que cada cosa que ves y cada cosa que lees y cada cosa que oyes y cada cosa que vives no es más que conjuntos de metáforas, de señales, que tienes que adquirirlas para afinar el modo en que te relacionas con el Creador, para afinar el modo en que te relacionas con lo divino, para afinar el modo en que revelas lo divino de dentro de ti. Entonces, el hecho de que me haya tomado nueve años, no, ¿cómo nueve años? Diecinueve años, desde que escribí el libro del Templo de Pasos, hasta que pusimos esto a rodar, que ya no es lo que estaba escrito en el libro, porque esto es un cuerpo orgánico integrado por todos, que se constituye de los pasos de todos, y es mucho mejor, infinitamente mejor, que si fuera un dictado de un libro de hace dos decenios. Y entonces, desde ahí empezamos a animarnos, y tenemos un montón de metáforas por el estilo, porque se parece esto a que estamos empezando a cantar canto sacro, canto sagrado, canto para meditación, haciendo dúos en TikTok, y estamos creando, acabamos de crear, y todavía recién está empezando a nutrirse de material, vamos a hablar de esto en otro contexto y por escrito, con ayuda de Hashem, pero tenemos un canal de YouTube nuevo, secundario, para clips, para clips de la vida real que llevamos en la comunidad, y por eso se llama el canal nuevo, vivir en el templo de pasos. Todo el contenido habitual va a seguir en el canal habitual, pero ahí es un canal colectivo, todo quien quiera empezar a subir contenido ahí, ya sea clips de los videos largos que hacemos, o ya sea dúos de TikTok o contenido que crea en el marco del templo de pasos, solo tiene que avisarme, y con ayuda de Hashem y algunos lineamientos muy básicos, vamos a habilitar su dirección, su cuenta de Google, para que pueda subir contenido al canal de YouTube colectivo, perdón, vivir en el templo de pasos, y como eso tantas cosas más, que todas van por el rumbo de crear, de velar metáforas que son compatibles con nuestra cultura, con quienes somos, con dónde nacimos, con cómo nos hemos criado, y que nos van a llevar a comprender lo que queremos comprender, del modo en que podemos comprenderlo, del modo en que Hashem signó que hagamos todo el camino hasta llegar al momento de comprender y ese instante mágico que a partir de ahí se vuelve a sí mismo, se renueva, se rehace todo el tiempo de la conexión entre lo divino que hay en mí, la conexión consciente entre lo divino que hay en mí y lo divino en que soy. ¡Gracias!